Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida al doctor Carlos de la Torre, economista, investigador económico, ex ministro de Finanzas. ¿Con quién vamos a conversar sobre este cuco que siempre asoma en las elecciones? ¿Van a desdolarizarse? ¿Van a crear una nueva moneda? Bueno, eso han venido hablando desde el gobierno de Rafael Correa, que misteriosamente estuvo 10 años en el poder con asamblea a favor y todo lo demás. Y nunca se le ocurrió desdolarizar. Doctor, muy buenos días, bienvenido. ¿Por qué este relato siempre de decir que van a desdolarizar? Muy buenos días. Muy buenos días, César. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, es un cuco en tiempos de elecciones y este viene a ser un muy mal cuco y quizás el cuco que les queda. Porque ya ese cuento de que nos convertiremos en Venezuela y otras cosas más ya no tienen cabida en la credibilidad de la gente y se agarran de esta supuesta desdolarización. Y digo, es un cuco malísimo, porque la primera pregunta que tendríamos que hacernos todos es para qué una candidatura presidencial estaría promoviendo una desdolarización cuando esta desdolarización significaría ya meterle el tiro de gracia a la economía moribunda del Ecuador y eso significaría también un suicidio político para el gobierno que intente hacer tal barbaridad. Entonces, ¿quién va a promover hacer algo que sería su propio suicidio político? Claro, ¿quién va a promover eso? Pero lo que se agarran es de una entrevista que dio el entonces, no era candidato todavía, estaba en abril, y él hablaba justamente de traer los dólares al Ecuador para respaldar la dolarización, pero él habló de una convertibilidad de dinero físico a dinero virtual y le puso un nombre, le puso el Ecuador, entonces ahí de eso se agarran y dicen, no, pues ya viene a ser otra moneda, nos van a desdolarizar, van a hacer lo mismo que Zimbabue, dice el doctor. ¿Cómo explicar esto? Bueno, en esa entrevista que le hicieron a Andrés Arauz, él evidentemente utilizó algunos recursos didácticos para explicar elementos de la mecánica de la dolarización, pero que de ninguna manera significan ninguna intención siquiera de desdolarizar. Pero ¿qué es lo que resulta con algunos candidatos? Casi como en esas películas en que la policía le atrapa a algún sospechoso y le dicen que todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Desgraciadamente para algunos candidatos, todo lo que dicen o habrán dicho va a ser utilizado en su contra precisamente para tratar de quitarle los votos, más aún cuando se trata de una candidatura que podría entrar en primera vuelta y con eso ya se liquidaría este proceso eleccionario. Claro, ahora efectivamente en este momento estamos ya viviendo nosotros una virtualidad. Hay operaciones financieras que realizamos nosotros en plataformas de los bancos privados que obviamente utilizan el dólar virtual, respaldado de un dólar físico. La idea, ¿cómo sería, doctor, que se traiga más dólares físicos al Ecuador, tener dólares físicos aquí que respalden justamente esta virtualidad? Ya, a ver una explicación. Aquí no tendremos que utilizar ni siquiera la palabra respalda. Los dólares virtuales siempre han existido. Ahora usamos la palabra virtual. Antes se utilizaba la palabra contables y le voy a dar cifras exactas. Este mismo momento de los casi 90 mil millones de dólares que circulan en la economía ecuatoriana, el 75% no son dólares físicos. Llamémosles virtuales, llamémosles contables, como quieran. Y es tan simple como esto. Por ejemplo, quienes recibimos una remuneración porque estamos en una relación de dependencia o recibimos pagos que para nuestro ingreso familiar son los más importantes, no nos están entregando costales de billetes. Donde yo trabajo a mí me hacen transferencias de una cuenta a otra cuenta. Y de lo que yo recibo por mi remuneración, acaso que yo voy al banco ese rato y le hago billetes toditito. Apenas una fracción de mis ingresos como ciudadano común y corriente les convierto en dinero físico para atender algunas necesidades, pero por lo demás utilizo canales de pago electrónicos, utilizo tarjeta de débito, otros casos la tarjeta de crédito y al fin de mes pago la tarjeta a través de una transferencia bancaria. Hago transferencias bancarias para ciertas adquisiciones, etcétera. Y eso es la norma no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Entonces, ¿dónde está esta idea de los respaldos del dinero virtual, etcétera, etcétera? La mayor parte del dinero del mundo, y le voy a dar las cifras, 97% del dinero del mundo no es físico, es virtual, es contable, como usted quiera llamarle, y solo un 3% son monedas eficientes. Ahora, el Ecuador al ocupar una moneda que no es nuestra, que no se hace aquí, tiene que pagar un fee, y eso también nos explica a la gente. ¿Y eso cuánto nos cuesta, estimado doctor? Ya. A ver, tenemos que entender lo siguiente. El uso del dinero físico en el Ecuador, comparativamente, no con el mundo, sino con otros países de América Latina, es mucho mayor, y eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque los billetes y las monedas vienen de Estados Unidos. Por ejemplo, en Colombia, yo ya indiqué aquí, el 25% del dinero en el Ecuador es físico, pero en Colombia es solo el 15%, en México es solo el 19%. Pero, ¿qué diferencia existen estos países respecto al Ecuador? Que en Colombia, ellos imprimen sus propios pesos para cubrir la demanda de dinero físico. En México imprimen su propio dinero para cubrir la demanda de dinero físico. Acá tenemos que traer ese dinero para cubrir esa demanda de ese 25% que año a año va creciendo. La necesidad de dinero en el Ecuador va creciendo. Desde que entramos a la dolarización hasta el día de hoy, el dinero en el Ecuador ha crecido 26 veces, ¿ya? ¿Pero qué significa traer cada vez más billetes de Estados Unidos? Significa, primero, que ese dinero tiene que estar en Estados Unidos a nombre del Ecuador. Son depósitos del Banco Central del Ecuador en la Reserva Federal de Estados Unidos y son parte de las reservas internacionales. Escúchese bien. Entonces, para poder suministrar ese dinero físico, el Banco Central trae dinero dos veces por mes haciendo retiros de esas cuentas, es decir, afectando las reservas internacionales y trayendo literalmente en cajones de madera y el dinero en pacas y en fajos en avión acá al Ecuador. Eso tiene un costo logístico y de seguros altísimo. Al país le cuesta cada fajo de mil billetes, sea de cinco, de diez o de veinte, porque no se importan billetes ni de cincuenta ni de cien. Esos fajos le cuesta al Ecuador, por cada fajo de mil billetes le cuesta diecinueve dólares con cincuenta centavos. Ahora la pregunta es, ¿por qué existe una necesidad más alta de dinero físico en el Ecuador que lo que sucede en Colombia, en México, en Perú? Por una simple razón. La tarea que le compete al sistema financiero nacional, principalmente a la banca privada, no se ha cumplido adecuadamente en lo que se llama inclusión y profundización financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que para que los ecuatorianos podamos utilizar más dinero, dámese contable, virtual, es decir, para que hagamos transferencias desde nuestra libertad de ahorros, desde nuestra cuenta corriente, tenemos que tener una cuenta en un banco. Pero si la mayoría de los ecuatorianos no tienen cuentas en los bancos, ¿cómo van a poder hacer sus transacciones? Obligadamente con dinero físico, que para el ecuatoriano promedio también tiene más costos que el uso de estos canales de pago digitales. No pensemos en el ciudadano, en las grandes ciudades que puede acceder a un cajero automático, a una sucursal bancaria y hacer un retiro. Si no pensemos a las personas que viven en áreas rurales, que para poder acceder a un cajero automático tienen que hasta desplazarse por varias horas. Entonces, esas son las características del Ecuador que obligan a un uso importante de dinero físico, al contrario del resto del mundo. Ahora, doctor, justamente esta campaña que están realizando sobre el supuesto ecuadólar y todo lo demás, ¿cómo se podría definir a este ecuadólar de acuerdo a la explicación que usted nos ha dado? ¿Qué significaría el ecuadólar realmente? No existe ningún ecuadólar. Es el nombre que se le ha dado, como digo, con un recurso didáctico para explicar cómo son los mecanismos para la realización de pagos y cobros a nivel local y cómo los recursos que tenemos, por ejemplo, en las cuentas bancarias, pueden utilizarse para la realización de pagos internacionales. Simplemente a lo que se puede referir esta definición de ecuadólar son a los circuitos de circulación, un circuito de circulación de dólares internos, que son dólares contantes y disonantes, y un circuito internacional que, como en cualquier país del mundo, pasa por el Banco Central y por sus reservas internacionales para que los ciudadanos ecuatorianos podamos hacer pagos y cobros con el exterior. Nada más. Pero son dólares contantes y disonantes los que circulan dentro del país y los dólares que nosotros enviamos afuera cuando realizamos pagos o los dólares que recibimos cuando los ecuatorianos hacemos cobros desde el exterior. Está clarísimo, doctor. Y para finalizar, y aprovechando su presencia, doctor, mucho se habló esta semana anterior a este tema de la dolarización, se habló de que también se iba a meter mano a la Reserva Internacional y que esa Reserva Internacional no se podía tocar porque pertenece a los bancos privados y a los importadores. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Es un argumento tan tonto como decir, por ejemplo, a ver, digamos que yo adquiero un vehículo con un préstamo bancario. Resulta que el vehículo va a ser de propiedad de los depositantes de ese banco. Así de tonto es el argumento. Las reservas internacionales son literalmente del Banco Central del Ecuador. Evidentemente, desde la perspectiva contable y de la relación que tiene con otras cuentas, las reservas internacionales del lado del activo tienen que estar acompañadas también de unos pasivos del Banco Central donde hay depósitos de los bancos. ¿Pero acaso que es plata de los depositantes? Los bancos también tienen plata propia, cobran intereses, tienen utilidades, etcétera, etcétera. Y ese dinero que está depositado en el Banco Central de parte de la banca es de la banca. Ahora que la banca tenga obligaciones con sus depositantes es otra cosa, pero no es que son billetes marcados. Ah, es que Carlos de la Torre tiene un depósito en el Banco X. Entonces, esos billetitos que depositó Carlos de la Torre van a estar guardaditos en el Banco Central del Ecuador y el Banco Central del Ecuador hace con esos reservas internacionales. Eso no es cierto, como le digo. Es como decir que si yo me compro un auto con crédito bancario, los depositantes de ese banco son los dueños de mi carro. Así de tontas ese argumento. Bueno, y ese argumento es el que se ha vendido porque, claro, en esta época de elecciones pues todo se puede decir. Estimado doctor, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros y didácticamente explicarnos lo que está sucediendo y este y como es y con esto matar al cuco de la desdolarización, ¿no? Porque como digo ya hemos revisado videos antiguos y desde la campaña del 2017 se viene hablando de desdolarizar, desdolarizar y sorpresivamente nos topamos con un video que hablaba inclusive de que ya venía una nueva moneda inclusive que estaba ya acuñada y que estaba en contenedores en el puerto. O sea, todas esas cosas han venido con un miedo para tratar de ponerle este miedo a la gente. Estimado doctor, su mensaje final a la ciudadanía que nos escuche agradeciéndole nuevamente. Bueno, ahora más todavía que estamos en una campaña electoral, los ciudadanos debemos tratar de ser bastante precavidos en lo que escuchamos y simplemente esos argumentos tontos pasarles por el filtro de la lógica. Lo primero que yo diría a quienes nos escuchan es preguntémonos ¿para qué se quiere desdolarizar? Si con la dolarización se puede hacer casi todo lo que se puede hacer con moneda local y aquello que no se puede hacer por no tener una moneda local se pueden conseguir los mismos resultados a través de otros instrumentos no monetarios. Entonces, ¿para qué un gobierno querría desdolarizar si no tiene ningún beneficio práctico? Más bien todo lo contrario y esos impactos tan negativos significarían como digo el suicidio político de ese gobierno. Entonces, ¿para qué una desdolarización no tiene ningún sentido lógico? Y ese es el primer filtro para poder darnos cuenta si nos están mintiendo y nos están metiendo este tipo de cucos. Claro, al contrario de lo que dicen muchos, hay candidatos que en este momento están desesperados y que en años anteriores decían que llegarán a la asamblea a desdolarizar. Llegaron a la asamblea y ni desdolarizaron ni fiscalizaron ni tampoco hicieron nada. Estimado doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Hoja de Ruta. Siempre bienvenido y muchas gracias nuevamente. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!